En momentos así Levanto mi voz Levanto y canto a Cristo Un poco más despacio En momentos así Levanto mi ser Levanto mis manos Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Yo te amo Señor Cierra tus ojos en estos momentos En momentos así Levanto mi voz Levanto mi canto a Cristo En momentos así Levanto mi ser Levanto mis manos Diga conmigo Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Todos digámosle Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Y yo Yo te amo Señor Una vez Una vez más Cuanto te amo Y cuanto te amo A ver iglesia Díselo 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 dale un aplauso porque Él se lo merece va a irse poniéndose de pie y aplaudiendo vamos, más fuerte el aplauso a Jesús cierra tus ojos y dale ese aplauso porque Él se lo merece vamos, glorifiquen un aplauso, un momento para el Señor que se escuche la gloria a Dios más fuerte el aplauso al Rey